Hola, muchas gracias. Soy la profesora Patricia Macías de Literatura y toda esta área. El trabajo que presento es con los alumnos de la Secretaría 15. Ellos tienen como orientación música y el arte complementario que trabajan en teatro. Entonces, en esta área es que nuestro proyecto como segunda parte del año es presentar una obra en el Encuentro Juvenil del Teatro. Bueno, es una parodia acerca de un asalto. Los chicos ensayaron bastante y se divirtieron un montón. Los que trabajaron en la escenografía y en la otorilería también. Y hubo chicos que también trabajaron en el programa. Así que hay algunos dando vueltas por la sala. Espero que les guste y aquí estamos. Vamos a arrancar este encuentro. Gracias. Aplausos 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 ¿Qué es lo que tiene? ¡Para hoy! Ah, sí, a ver. No digas que yo le canto. ¡Mamá! Tengo posados hijos. Ya uno va por ahí. ¿No importa el tamaño de arma que tiene? ¡Para ahí! ¡Para ahí! ¡Para que estés caminado, me sientes mucho más tranquila! ¿Sí? ¿Qué piensas? ¿Estás en Matrix? ¿La pala no me toca? ¡Ya, mejor! ¡Cállese la boca! Silencialo, por ejemplo. 100, 200, 300... ¡Pero compañero! ¡Hay que estar seguros que yo no voy a quedar! Y hay que estar seguros que yo no voy a quedar. ¡No te callas! ¡Vas a parar, pero ellos están soltos! ¡Vos no te quejes que te han robado, eh! Ah, sí. ¿Y para cualquier secuestro, Juan Sandro? Acá está nuestra tarjeta. Esto es insólito. Ahora están saltando y tienen su propia tarjeta. ¿Qué cállese? Que para la policía es su completo inútil. No le permita más falta de respeto, que la policía se la respeta. Que la policía se la respeta. Que lo único que sirve es para comer y quedar. ¡Lницу de la policía es la policía! ¡Lista de las policías, la policía es la policía! ¿Y las llamas viéndolo? Bueno, vamos a ponerlo, al final voy a quedar... ¡Ah! ¡Vamos a tocar un giro! Miren, calla, sé que me amargo. ¿Y usted? ¿Qué está haciendo? Con todo esto se me ha corrido todo el maquillaje. Oigan, ¿y usted otra vez qué va? ¿Qué? ¿Tiene que ser un buchito? ¿Hay apoyo? ¿Qué es un buchito ni que hecho cuarto? Lo que debe hacer es investigar este asalto. Este es lo único que atrapa, es una forma de llenar a la instalada. O antes se coman los colmas. ¡Muy de acá! Yo aprovecho la granja y voy a hacer varias maquillajes. ¡Gracias!